¡Celébralo! ¡Celebra la grandeza del Rey! Hay muchas formas de alabar su nombre y de chaybarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte pero ahora lo haré así Saco mi vida, te llamo mi marco me dio un corona y un vestido real Y así es Jehová, que exalta al pequeño por causa de él y yo me haré más bien por causa de él y yo me haré más bien Y la, 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 la La, 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 la Hay muchas formas de alabar su nombre nombre y de saltarte y coge oh va hay muchas formas de glorificarte pero ahora lo haré así saco mi vida, pelado mi mano me dio corona y un vestido real y hace si oh va, que exalta al pequeño por causa de él yo me haré más mil por causa de él yo me haré más mil por causa de él yo me haré más mil remoliniando, remoliniando celebraré a Jehová remoliniando, remoliniando me haré más mil por causa de Jehová remoliniando, remoliniando celebraré a Jehová remoliniando, remoliniando me haré más mil por causa de Jehová remoliniando, remoliniando celebraré a Jehová remoliniando, remoliniando me haré más mil por causa de Jehová remoliniando, remoliniando celebraré a Jehová remoliniando, remoliniando me haré más mil por causa de Jehová Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo antelé. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como el tamo antelé. Pues Jehová es el Señor, Jehová es el Señor, Jehová es el Dios de los Dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteros, portándole las dos manos, lo redujo a vanidad. A Eduardo en Soabá y a todos sus profetas, fue grande la victoria que Jehová nos dio, Jehová, Jehová, Jehová es el Señor. Jehová, Jehová, Jehová es el Señor, Jehová, Jehová es el Señor, Jehová, Jehová es el Señor.